A mí no me partí como un carajo Sí, sí, es verdad No pensaba, sí Ay, ¿por qué? Dale, listo Y bueno, no sé Tengo ganas de... Ah, le puedo decir a Manzana Que trae unos franuitos Ah, decíle al que te los comieron Y preguntarle a Oki si quieres ¡Ah! ¿Qué pasó, baruda? ¡Ah! Un bicho Me caré toda, boluda Ebu me pegó ¡Boluda, ahí está! Es un cascarudo, por eso te pegó